Con eterna gratitud, por tu amor y entrega infinita, a ti Mamachela, te recordaremos por siempre, tu esposo, tus hijos e hijas, tu hermano, tus nietos y nietas, tus sobrinos y sobrinas. Este es un homenaje de tu hija María Jesús, a ti Mamita Chela. Adiós amor, que triste es la vida, llegó el final y tengo que partir. Me llorarás con lágrimas de sangre, no encontrarás paz para tu pena. Y yo moriré porque no hay remedio y encontraré paz allá en mi tumba. Contigo queda mi fe, mi esperanza, contigo van las horas sublimes. Te acordarás que fuimos felices y entonces sí habrá paz en tu alma. Machelita, anunciaste tu partida en mes festivo para irte a la eternidad un 5 de agosto, día central de nuestra Santísima Madre, la Virgen de las Nieves. Hoy estás al lado de tus padres y hermanos, nosotros guardaremos todos tus recuerdos en nuestro corazón. La soledad nunca te acabará, tú tienes fuerza, no te doblegarás. Aún me queda un caliente de vida, te ruego Dios, no me dejes morir. Adiós amor, que hermosa es la vida, llegó el final y tengo que partir. Adiós amor, nos veremos más allá, nos veremos más allá, nos veremos más allá. Este es un homenaje de tu hija María Jesús, a ti mamita Chela.